Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz, para cumplir tus objetivos. Miren, es muy importante que nos ocupemos de nuestro primer emprendimiento, aún en las circunstancias más difíciles. Sabemos, aquí en Gerencia para Todos, gracias por los contactos que hacemos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Oye, hay muchos comentarios, mucha gente tiene dudas de por qué estamos tan ocupados con el tema de la salud. Y es porque nuestro primer emprendimiento, estimados amigos, es nuestro propio cuerpo. Somos nosotros mismos. Por eso está con nosotros nuestra experta en estos temas de fitness y salud. La licenciada Beatriz del Olmo. Bienvenida, Beatriz. Muy buenos días para todos. Hoy les traigo un tema que a todo el mundo le da mucha curiosidad, que han preguntado bastante, que es sobre los brazos. Así es. Bueno, quiero, no está de más acotar que los brazos es un conjunto de pequeños músculos. Que los brazos, cuando hablamos de brazos, hablamos de los bíceps, de los tríceps, de los hombros y de los antebrazos. Muy bien. Y que estéticamente muchas personas también buscan mejorar su apariencia personal. Les recuerdo también que tenemos una sección de branding personal, o personal branding, con Cristín Costa. Y todo esto está interrelacionado, por eso también está Beatriz del Olmo aquí. Pero además hay un tema de salud, además de verse mejor, es un tema también de salud. Porque tenemos que mejorar nuestra tonicidad muscular y los brazos están involucrados en esto de una manera vital. Claro, de paso que los brazos es lo que más está a la vista. Es lo primero que se ve. Así es. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué ejercicio podemos hacer sobre todo los principiantes que estamos en las oficinas, estamos en las casas? Porque aquí vamos a hacer esto, Beatriz, poco a poco. Ok. Entonces, vamos a comenzar por todas las personas que están, por ejemplo, en este momento en su oficina, o que están en sus casas escuchándonos. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ejercicios básicos o sencillos que se pueden realizar tanto en la casa como en la oficina son las flexiones. Yo soy fiel amante de las flexiones. He hablado un montón de veces de las flexiones. Y para mí es uno de los ejercicios más completos de la tierra. Ajá. Porque trabajas todos los músculos que hablamos, todos los músculos que... ¿Qué debemos hacer de inmediato? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, podemos empezar con las flexiones. Siempre vamos a empezar por las flexiones porque trabajas el brazo completo. Todos los músculos pequeños que hablamos. Bueno, vamos a colocar, como te dije, vamos a colocar los brazos justo abajo, las manos justo debajo de los hombros. Y vamos a bajar controlado y a empujar el piso repetidas veces de forma controlada. Pero otro ejercicio que también nos puede ayudar a tener este tono muscular o a ejercitar los brazos son los dips o fondos. ¿Cómo se hace eso? Podemos usar una silla, podemos usar una mesa, podemos usar un banco de apoyo. Ok. Vamos a suponer que vamos a usar la mesa. Estamos en la oficina. Ok. Nos colocamos de espalda a la mesa, colocando las manos con los dedos, viendo hacia nosotros, como si nos quisiéramos sentar. Muy bien. Pero en vez de sentarnos arriba de la mesa, vamos a flexionar los codos, bajando y subiendo repetidas veces. ¿Cuántas? Para empezar, podemos hacerlo unas 10 veces. No será mucho. Está bien, 10 veces. Bueno, poco a poco. Ahí la gente va viendo... Está muy bien, está muy bien. Mire, queremos, por cierto, que nos envíen sus fotos, haciendo ejercicio en sus oficinas o en sus casas en la mesa, a... Lo pueden mandar a las redes sociales de Beatriz, que son... Arroba Bea 868. También pueden enviarlas a arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, porque queremos compartir esas fotos. Nosotros también vamos a colgar las fotos de Beatriz del Olmo y las mías. Vamos a publicar mejor las de Beatriz. Haciendo estos ejercicios para que se guíen mejor. ¿Cuál otro ejercicio podemos hacer para los brazos, Beatriz? Bueno, como estamos hablando de ejercicios básicos que realizamos en la casa, en nuestra oficina, aquí no tenemos quizás el acceso a pesas o a mancuernas, pero a falta de eso podemos usar objetos pesados, objetos que podamos... Fíjese, yo sugiero que tomemos unas botellitas de agua y las llenemos de arena. O con agua, o con la misma agua, claro. O con agua, pero para que pesen un poquito más. Ok. Podemos colocarle arena y podemos usarlo como mancuernas. Total. ¿Te parece? Claro que sí. Yo tuve unos amigos que hicieron unas mancuernas, por cierto, muy pesadas, con unos potes de leche, rellenos de yeso. Son muy pesados. Yo sugiero que comencemos con las botellitas de agua. Con botellitas de agua. ¿Cuántos ejercicios de esto debemos hacer? ¿Cuántos movimientos? Bueno, eso es muy relativo, eso depende de la condición de cada quien y del objetivo que tenga cada quien. Pero, recomiéndanos una serie, por ejemplo, diariamente, ¿cuánto debemos hacer? Diariamente, por lo menos uno, entre 10 y 15 repeticiones. Tipo 4 series, 10, 15 repeticiones es lo que yo siempre recomiendo. No, diariamente no. Está mal trabajar un músculo todos los días. Ah, qué bueno que nos digas eso. Sí, no. Bueno, para trabajar los brazos, depende del objetivo, depende de lo que queremos lograr con... Pero en el caso de los brazos específicamente, ¿interdiario? Exactamente. Muy bien. Preferiblemente interdiario. Bueno, como les hemos dicho, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo. Por eso, para emprender, para construir nuestras propias máquinas financieras, de lo cual hemos hablado muchísimo, muy importante, nosotros preparar nuestro propio cuerpo, nuestra propia máquina de fitness financiero. Esto es Gerencia para Todos. Gracias a Beatriz del Olmo por darnos estos interesantes consejos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!